¡Exclusiva! Cristian Casablanca revelamos el por qué él pagó para eliminar en la Procuraduría un impedimento de salida que pesaba sobre él. Nathalie Santos su ex mujer el que Cristian golpeó en reiteradas ocasiones estuvo preso días y semanas a lo cual este fue llevado al Palacio de Justicia y según el Ministerio Público este fue fichado fue puesto en observación luego de esto de llegar a un acuerdo con su ex mujer la cual él volvía, se reconciliaba peleaban y por ahí va el tema pues él le debía dos años alrededor de pensión, de manutención de los niños, hembra niñas y este le puso la juez un impedimento de salida a lo que Cristian Casablanca según Nathalie Santos junto a otro abogado hizo un acuerdo el cual no cumplió y buscó un abogado y puso una firma donde supuestamente Nathalie había recibido el dinero una parte una suma millonaria de esa pensión la cual Nathalie Santos no recibió dice ella la ex mujer este impedimento de salida para él poder hacer su residencia atención procuraduría atención Jenny Berenice atención Miriam Germán y todo el equipo para cuando realicen su investigación Nathalie Santos está dispuesta a declarar donde ella no recibe dinero y donde ese acuerdo no existió porque hubo una componienda con el abogado escuche bien para poder hacer sus papeles e irse él paga para que en los Estados Unidos de América vean que él no tiene problemas con la ley a lo cual yo hablé con la otra ex mujer de Cristian la madre de su hijo que vive en Miami en Orlando Florida la cual me comentó que supuestamente alegadamente ella le pagó él le pagó una suma de dinero a ella para que lo ayudara el cual él tampoco cumplió y la dejó a mitad atención embajada de Estados Unidos también que eso es fraude escuche bien República Dominicana y embajada de Estados Unidos esto es grave y ustedes tienen por donde cortar hay una serie de temas también que él tiene pendiente y que Nathalie Santos tiene en su engranaje Procuraduría Jenny Berenice y el pueblo dominicano pendiente porque este señor siempre anda comprando la ley ya ustedes vieron donde quiso silenciarme el Ministerio Público y lo más que pudo pasar fue que todos vieron en el video donde él quiso en el restaurante ese veje me agarra por el cuello y luego me suelta donde yo luego le caigo atrás con lo mío me lo iba a rifar pero al final de cuentas no vale la pena perder una carrera como la que llevo yo brillante por usted maestro por eso fui a la fiscalía atención fui a la fiscalía lo vi cara a cara y el juez el fiscal lo que hizo fue poner un orden de alejamiento para evitar que vayamos a una desgracia mayor porque aquí no se le tiene miedo a nadie este comunicador este 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 que está aquí tiene dos de esta para que ustedes estén claro esta es la verdad sobre Cristian Casablanca y su impedimento botella mi luz mujeres si quieres quedar embarazada si quieres revitalizarte si quieres dejar que esa anemia se te vaya de arriba si quieres ponerte nítida si quieres que tus órganos que tus partes pongan nítida botella mi luz ves se va la luz pero si tienes botella mi luz vuelve la luz a tu vida sígueme en instagram sígueme en youtube Hansel Antiguo está sonando lo famoso venimos con más